Música 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 Si que creo que nos vamos por DVD Me acuerdo es que voy a correr No se demoro mucho Esto fue Música Si, dale, dale Y el perrito ahí Buena pizza ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo esta? Viene para acá Yo se que va a venir para acá el Pesazo Vale Miguel El motor de hecho va a venir para acá Viene, 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 viene No quiero huella, no quiero huella Así es, así está listo Se juega mal, pero bueno, vamos a ver que lo que se deje Vamos Vamos a matar esta Buenísimo Iba a venir por acá Ahí está Ahora va a sacar puntos, pero... Vamos Repare, repare, repare Ya estamos Pues... Voy a ir por la salida tarde ya Todos se fueron No 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 Ahora va... No Ahí está Hay más Claro Ya está ¡Aaah! 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 ¿Se cayó el DVD? ¡Pura la wea! ¡Ja! ¡Qué mala wea! ¿En serio? Necesitas conexión por internet Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar hasta acá hoy día Bueno Porque Se cayó el DVD ... 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